Díganme usted, inventada o como mejor considere, pero quería contar esto porque yo sí tengo una historia con Carlos Bremer y fue algo que me hizo el día porque yo no sabía que era Carlos Bremer. En el 2019, por noviembre más o menos, yo salí del foro y me encontré a un señor. El señor me dijo, hola niña, me gusta mucho lo que haces, y yo casi saludo a todo el mundo, me abrazo, quien me conoce sabe que así soy, soy muy cálida, soy muy cariñosa. Entonces, ay, gracias, y ya, lo abracé y dije, ay, me voy, me fui. Y llegué a López Dóriga, a López Dóriga, y cuando llegué a López Dóriga, porque además, yo sé que van a decir, ¿cómo no sabes quién es Carlos Bremer? Les juro por mi vida que yo lo había escuchado de nombre, pero yo no lo había visto físicamente. Y además el foro estaba muy oscuro, o sea, no, y jamás te pasa por la cabeza que ibas a ver a Carlos Bremer caminando y que le va a decir que le gusta tu trabajo, jamás te imaginas eso. Bueno, el punto es que llegó a López Dóriga, llegó al programa de radio de mi jefe, Joaquín López Dóriga, y de pronto alguien se está, pues ya ven que todo mundo habla con López Dóriga. Bueno, pues de pronto veo que la persona que está entrevistando a López Dóriga es Carlos Bremer, y veo todo lo que, pues todo lo que logró y todo lo que apoyó al deporte, a las empresas, bueno, hasta Luis Miguel, pero yo en ese momento solamente me quedé impresionada y me quedé profundamente halagada, porque además te das cuenta de la inteligencia social de Carlos Bremer, de la sencillez de Carlos Bremer, de la amabilidad de Carlos Bremer. Hay gente que llega, sí, te lo juro a un foro, y entra así como gritando y como muy llamativa. No, 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 Carlos Bremer era, digo, yo lo vi una sola vez en mi vida, una cuestión de 20 segundos, pero esa única vez en la vida que yo lo vi, me cayó muy bien, o sea, tenía como cierto magnetismo que te dejan ganas de platicar más. Me acuerdo que cuando, no sé, era un señor especial, sin duda alguna, y es una lástima empezar este enero con una pérdida de una persona tan importante, de una persona tan generosa, él estudió ingeniería industrial, él estudió administración de empresas, pues, el regio montano, una carrera extraordinaria, una carrera gigante, un hombre que además en Shark Tank se ganó el amor y el cariño de muchísima gente. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, yo sí creo que dejó un legado importantísimo, y que se fue a los 63 años, yo creo que muy, muy joven, todo el amor a su familia, todo el respeto a su familia, que seguramente están muy, muy tristes, pero tuvieron sin duda alguna, mira, yo lo vi 20 segundos, y digo, wow, imagínate ellos que convivieron con él y que lo veían como su papá, su tío, su esposo, su hermano. Y bueno, fíjate que él decía una frase, no te limites, y yo creo que eso es lo que nos deja Carlos Bremer, no te limites, no te limites, no te limites nunca, confía en ti, los quiero mucho, y digan inventada, pero mi pecho no es bodega, como verán, ni tengo. Entonces, pues no hay nada que quepa aquí, entonces yo cuento todo, los quiero mucho.